¡Hola, Mati! ¿Cómo estás? Ya estamos listos para el juego de la soga. Obviamente, las cobras vamos a ganar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira, mira los leones! ¡Mira, los leones están chaparazos! ¡Uti, Rafael! ¡Mi cobrero no puede con Uti! ¡Está fijo con los leones! ¡Mira, te digo una cosita nomás! ¡Escucha esta barra! ¡Cobras! 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 ¡No, no escucho a nada! ¡No escucho a él! ¡Leones! ¡Cobras! ¡Basta, basta, 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 basta! ¡El que ríe último ríe mejor! ¡Vamos a ver! ¡Yo me voy a planificar mi estrategia con mi equipo! ¡A ver qué hacen ustedes! ¡No, no, no! ¡Yo me voy con mi equipo! Michelle tiene un plan que me parece bueno. ¿Cuál? ¿Cómo es? Llegamos un hueco así con nuestros salones para poder sostenernos y que no nos puedan ganar un hueco. Y vamos pasando del hueco del 1 al 1. ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Hacemos un huequito! ¡Ya, dale! ¡Vamos, leones! Tenemos que comenzar a ganar todos los juegos. Tenemos que acortar diferencias. Vamos, yo sé que acá todos son más fuertes que este equipo. Todos. Todos ya demostraron ser mejores. Si se hemos perdido ha sido por tonterías, por dados y por cosas que no valen la pena y acordarnos. Así que desde ayer, ahora y en adelante, ganamos siempre. ¡A ganar! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Cora! Y ya estamos listos para primer round. ¡A la cuenta de 3, 2, 1, ¡corre! ¡Corre, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Se está cayendo! Ya está sufriendo la lesión de todo. ¡Tiene que estar en el perro! ¡Parece, chicos, que tienen que pegarse más a la arena, chicos! ¡Más a la arena! ¡Pérense! ¡No, no! ¡Cayó Nicola Porchela! ¡Vamos a ver en este segundo round quién gana! ¡Vamos a ver esto, chicos! ¿Listos? ¡A la cuenta de 3, 2, 1, ¡esto es guerra! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Más a ver! Las cobras no se dejan, la ven muy difícil. Los leones esta vez se están jalando con más fuerza y ganaron los leones nuevamente el segundo round. ¡A la cuenta de 3, 2, 1, ¡esto es guerra! ¡Las cobras están agarrando más fuerza en este round! ¡Y ganaron las cobras! Los leones tienen un lesionado, Juan. Sí, 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 Rafael se lesionó, pero si ganan en esta oportunidad, se llevarían el punto. Vamos a ver, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡esto es guerra! Ahora está bastante reñido, está bastante reñido. Los dos grupos no se dejan. Feni, Karen están prácticamente pegados a la arena, no se quieren mover. Rafael, a pesar de su lesión, está jalando con bastante fuerza. ¡Va ganando los leones y punto para los leones! Feni no pudo. ¡Va ganando los leones! ¡Va ganando los leones! ¡Va ganando los leones!